¡Llegan al altar y se preguntan por qué el Espíritu Santo no me toca! ¡Es porque no me has quitado la ropa vieja! ¡Y sabes qué? ¡La ropa vieja está sucia! ¡La ropa vieja apesta! ¡Gloria a Dios! ¡Y cuando tú vayas a la hija de Dios, tú tienes que venir decidido a cambiar tus vestiduras. ¡A las vestiduras mejores que a él le gusta! ¡No a mí, ni a la pastora! ¡A él está! ¡Es que yo no soy el que te voy a dar el Espíritu Santo! ¡Yo no soy el que te voy a dar la presencia de Dios! ¡Es aquel ahí arriba! ¡Que cuando tú vengas al altar, asegúrate que tú dejes tu vestidura sucia para él! ¡A él está! ¡No soy el que te voy a dar la presencia de Dios! ¡No soy el que te voy a dar la presencia de Dios! ¡No soy el que te voy a dar la presencia de Dios! ¡Tanto! ¡No podemos seguir viviendo de tristes recuerdos las más heridas grandes de nuestras vidas Dios las toma tu herida más grande que el que te ha hecho sufrir y llorar Él las toma en sus manos Él se hace responsable de ellas Él las toma en tus manos en tus brazos para que Él se glorifique a saber de que el que te ha hecho Levítico 6, 11 dice después te quitarás tu vestidura y se pondrán otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio después se quitará su vestidura y se pondrá otras ropas ropas limpias ropas limpias y puras para el Señor y sacará las cenizas que quiere decir que todo lo malo todo lo jucio se sale se saca y se lleva a otro lugar no te la lleves a tu casa a la baja olvídate de ellas y sigue marchando olvídate de las nuevas viejas y sigue mirando a Dios porque esta vestidura vieja esta ropa sucia es la que te estén pidiendo a ti llegar al cielo es la que te estén pidiendo a ti que hagas este juego haciendo el nuevo Pablo entendió un concepto de la reformación de que cuando él dejaba su ropa vieja había algo que iba a pasar escuchar que cuando tú vienes y das algo a Dios un sacrificio a Dios 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 no lo va a dejar así Dios va a hacer algo en tu vida Él va a transformar tu manera de pensar Él va a cambiar tu manera de sentir lo que tú haces para Dios no es en vano es un sacrificio que tú tienes que decidir lo que tú vas a hacer es un sacrificio que tú necesitas hacer yo no puedo hacerlo por ti tú tienes que hacerlo por Dios porque a través de eso la reformación de carácter es tuyo y mío cuando nosotros sacrificamos para Dios Él nos recompensa y lo que nosotros no podemos soltar que estamos jale 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 te bendiste de corazón. Dios te bendiste. Dios te transforma tu manera de pensar. Dios transforma tu corazón, tu manera de sentir. Por eso vale la pena vivir en santidad. Vale la pena vivir con un corazón puro. No es en vano lo que tú haces para Dios. Dios siempre está atento a nuestra vida. Él siempre está atento a nosotros y Él ve. Lo que tú dejas, lo que tú sacrificas para Dios. Gloria a Jesús. Al cambiar nuestros vestidos hay una formación. O que no nos vemos cuando compramos ropa nueva ¿verdad? Vamos para las tiendas donde la ropa linda, la ropa moda y nos medimos. Ay, espérate, me quedo un soco corto. Ay, con este color no me pego, pero tú vas a roparlo, dejo esto te quiero. y clamping ves y he que la sienta que tu bestidura es para Dios. Amén. Tu bestidura y mejores bestiduras sean para Dios que el magno. Amén. 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 Cuando le entreguemos el vestido viejo, hermano, yo le digo que vale la pena. Vale la pena, porque le digo, hermano, que cuando yo decidí cambiar mis vestiduras, y yo trabajo material, estoy hablando espiritualmente. Tiene que ver también con el estado espiritualmente. Amén. Que cuando yo cambié mi vestidura viejo, el que me hacía apestar, el que no demostraba mis núcleos, el que no me dejaba ver bien, hasta que yo decidí cambiar mi vestidura. Amén. Y ahora soy un hombre más guapo que todos que están aquí. Amén. 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 Amén.